Aquí les mostramos unos equipos, una maquinaria que se usan para construcción. Son tolvas con sistema eléctrico de transporte que pueden usarse para transportar material en una construcción. Acá hay una tolva que es la más pequeña, que tiene capacidad de 800 kilogramos de carga, completamente eléctrica. Ustedes pueden ver ahí, eléctrica, ustedes pueden ver, cargar 300 kilogramos. Hay estas todas que son de mayor capacidad, como se ve acá, de tres tamaños. Tiene el sistema de frenado automático para que no retroceda, bastante potencia en el motor. Y pueden cargar y descargar en cualquier momento. Esto es una moto con un triciclo eléctrico para construcción. ¿Qué puede construcción? ¿Eso es hoy? ¿Cuánto 하기? ¿Cuántos kilogramos podemos crear? ¿Cuántos kilogramos puedes usar? ¿Esto puedes usar por cuánto? 1 tonelada ¿1 tonelada? 1 tonelada ¿1 tonelada? 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 ¿2 tonelada? ¿4 tonelada? 1 tonelada y un buen dormido Voy a criar en un miniatur pequeño aléctrico Oliver seine achse Que estetsigne ¿3 tonelada? 23-24-29 Comenzar Muy fácil de manejar y levantar la tolva ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video.